Miembros del DICRIN apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra, acusado de penetrar a una vivienda y sustraer prendas de vestir, entre otros. Se trata del nombrado Tauri José Ramón Vargas, alias Gerson, de 25 años de edad, quien reside en el sector Villa Verde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el cual fue apresado mediante una orden de arresto emitida en su contra, en perjuicio de un ciudadano que lo acusa de haber penetrado a la casa del denunciante, de donde sustrajo dos anillos de graduación, dos anillos de oro, tres reloj, dos audífonos, un cargador de celulares, una cadena, dos perfumes para hombre, prendas de vestir para hombre, una mochila, cuatro mil pesos en efectivo y 45 dólares. Al momento de este ser apresado, la policía le ocupó uno de los auriculares sustraído. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. ¿Tú eres responsable de la casa del abogado? Porque te hayan hecho una vaina, no tengo que ver nada de eso. ¿Y esos artículos, dónde están? Ellos consiguen todos los verlos. ¿De manera de cómo tú estás siendo? ¿Usted respete de... Yo lo pido de ese, yo lo hice porque estaba en necesidad, es una obligación. Usted no tiene un brazo, no puedo trabajar. Y el que me dio el tiro, no me va a agarrar. No sé por qué, a mí sí. A mí sí, no, oiga. Yo soy el uno, soy el hijo de puta. ¿Eso es tuyo, de tiro? ¿Cuándo fue? Eh, hace unos meses. ¿Dónde está el alcohol? ¿Y en cuándo está el tío? ¿Quién? ¿De imagen? Y todavía no va a agarrar, estoy trabajando en el punto de ella firme. Todo va a ser en mi mismo base. Entonces, ¿qué hace algo? Pues no, dime.